Nadie puede desconocer las enormes riquezas naturales que posee nuestro país. Enormes riquezas que no han sido explotadas adecuadamente y con fines de desarrollo. Tan es así que nos mantenemos aletargados mientras otros países de Centroamérica con menos recursos nos llevan 20 años adelante. En pocas palabras, no hemos sabido aprovechar nuestro potencial y no hemos sacado a Honduras de la pobreza. Un claro ejemplo de esas bondades es Trujillo, que con todo un historial colonial, belleza natural y con la bahía más profunda de América, se encuentra hoy sumida en el abandono. Después de visitar Trujillo, no paramos de preguntarnos qué han hecho nuestros gobernantes con todo ese potencial. La respuesta es sencilla, nada. Aquí está la prueba de ello con Rodolfo Velásquez. En la costa norte de Honduras, con una bahía cerrada y profunda, al lado de altas montañas se encuentra Trujillo, cabecera departamental de Colón, con el más grande potencial turístico del país. Tenemos una de las bahías más calmas y más profundas y más cerradas de América, con un componente natural como es la laguna de Guaymoreto y los cerros Capiro y Calentura, porque uno de los motivos es que el municipio electo tiene que ser generador de oxígeno y captador de carbono. Y Trujillo ofrece todas las condiciones que los inversionistas han estado buscando, no al 99.99, Trujillo las ofrece al 100%. Con riqueza histórica colonial, belleza natural y recursos necesarios para el desarrollo de grandes proyectos, esta zona del país avizora un futuro promisorio. Históricamente, Trujillo tiene una relevancia excepcional en América, es el primer territorio firme que toca Cristóbal Colón en su cuarto viaje. En Trujillo se celebra la primera misa del continente americano, esa primera capital de Honduras, y desde ese punto de vista, en Trujillo usted puede desarrollar todo un proyecto histórico que no tiene más competencia en América que Cartagena de Indias. Aquí se debe priorizar una estrategia de turismo sostenible dentro del Plan de Nación. Aquí podemos armar lo que nosotros le llamamos un binomio con la ciudad de la Ceiba, Ceiba que reúne las condiciones, todo lo que es lo ecológico, naturaleza, aventura, y combinarlo bastante con lo que es sol y playa, que eso lo tiene Trujillo en abundancia. La ciudad está ubicada en un acantilado con vistas a la hermosa bahía de Trujillo, ofreciendo una mirada panorámica del océano y majestuosas montañas. Trujillo tiene una cantidad de condiciones extraordinarias para hacer un polo de desarrollo importante en Honduras. Honduras tiene condiciones geográficas que no las tiene en otros países de la América Latina y de Centroamérica. Lo que falta es iniciativa, creatividad, menos política y más trabajo. El desarrollo turístico de la zona traería progreso y desarrollo para sus habitantes gracias a la explotación de diversos rubros. Yo creo que esto va a traer divisas, va a traer turistas, va a traer nuevos empleos y va a abrir espacios importantes en la generación de riqueza también. Con calidez y alegría, Trujillo cuenta con una población de alrededor de 50.000 habitantes. Bueno, yo como empresario, como propietario de negocio, sería un sueño para Trujillo y para todos los caqueos que formamos parte de un empleo en Trujillo. Sería un sueño, abriría muchas puertas a mucha gente que necesita principalmente de trabajo, que abra campo para muchos hondureños y principalmente trujillanos que necesitan un empleo. El paso del tiempo ha deteriorado parte de la fortaleza de Santa Bárbara, riqueza histórica colonial con la que cuenta el municipio. Tenemos pensado intervenir uno de los muros, que presenta algunos problemas. También una situación con el techo de las salas de exhibición. Son intervenciones que hemos detectado y queremos intervenirlas a tiempo para optimizar el funcionamiento de este importante centro cultural del país. Puerto Castilla es una pieza fundamental de Trujillo, administrado por la Empresa Nacional Portuaria. Es una terminal de contenedores donde se exporta el 75% de frutas y el resto de otros productos de materia general. Es una de las cosas que más real se le dan al departamento, donde tenemos esta oportunidad de producir desarrollo y darle una expectativa de mucho empuje al departamento de Colombia. Pero se debe incrementar la productividad mejorando las vías de comunicación. Tú ves, por ejemplo, que ahora tenemos que transitar por 32 kilómetros de carretera de tierra, que la carga que viene, por ejemplo, la carne, la carne, que es un producto de exportación, no puede viajar por carretera de tierra. Las frutas se maltratan carreteras de tierra. Y tenemos ahora que viajar por 32 kilómetros de tierra a raíz de que se nos cayeron dos puentes. El puente de la Burra y el de Aguamaría, inhabilitados por fenómenos naturales, son muestra de las pésimas condiciones de la infraestructura vial de la zona. Necesita una buena infraestructura, buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos, mano de obra calificada. Se requiere poner en marcha un plan integral de desarrollo en este sector. Esto se tiene que hacer primero, pues definitivamente hacer las consultorías respectivas de cómo se tendría que estar trabajando en conjunto. Luego viene con los amigos cooperantes. Son proyectos que nosotros tenemos ya estipulados para el año 2011, para que podamos empezar ahorita en el 2011 y poder ya empezar a ejecutar 2012. Para atraer la inversión nacional y extranjera, se necesitan reformas legislativas. Los extranjeros no podrán tener en dominio pleno territorio nacional en un límite de 40 kilómetros de las fronteras o de las plajas al interior del país. Esta es una norma que carece de positividad, es tan absurda, que en el orden práctico muchos extranjeros están comprando propiedades, de hecho las han comprado y las han sido registradas. Y no ha pasado nada. En el Congreso Nacional se analiza el proyecto Ciudad Modelo, que se podría implementar en Trujillo. Obviamente que en Colón, particularmente en Puerto Castilla, toda la zona de Trujillo, a salir a Sigo Paulaya, esa es una zona ideal. ¿Por qué? Porque tenemos el segundo puerto con más profundidad, en América Latina. Luego tenemos playas bellas ahí, que fácilmente de una ciudad de estas que tendrían que haber residentes, pueden moverse a descansar durante el fin de semana. Y al final este tipo de proyectos puede poner a Honduras en el contexto mundial. Este proyecto debe estar en el marco de las leyes hondureñas. Y la ley que vayamos a crear es una ley que va a garantizar a nacionales y extranjeros un régimen especial, pero siempre con la autoridad del Estado hondureño. Por tres veces consecutivas, porque nos importa, trató de obtener la opinión del secretario de Planificación, Arturo Corrales, encargado del Plan de Nación. Pero fue imposible localizarlo. Lo que sí queda claro es que Trujillo y sus habitantes merecen una mejor calidad de vida. Hemos visto con buenos ojos la firma de un plan de país que busca aglutinar esfuerzos y coordinar a las distintas secretarías de Estado para promover el desarrollo integral del país. Sin embargo, en la práctica comprobamos que cada quien jala por su lado, es decir, cada cual tiene su propia agenda. Y ahora, el Congreso Nacional promueve su propio proyecto denominado Ciudad Modelo, que para muchos compromete nuestra soberanía. Y es muy buena idea, pero aprobándolo a la carrera genera incertidumbre, dudas y suspicacias. Si no hay un objetivo claro que unifica esfuerzos y recursos, cualquier proyecto estará condenado al fracaso, pues no son los intereses personales o de grupo los que deben prevalecer, sino los del bien común de forma absolutamente legal y transparente. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagamos la creación.